...de turismo y habló de distintas áreas, instalaciones... ...de recreación, de ventajismo, todas esas cosas... Fíjense que podemos tener varios niveles o líneas de relación. Y la relación que se nos está presentando ahora, es la que mostró el director, que es esta. Entonces, sencillamente estamos destinando más espacio a residencias, pero en sacrificio de la aislación en el área turística. Cuando nosotros deberíamos estar teniendo una relación como esta, o quizás una relación en equilibrio, como esta. Esta es la que nos define la residencia en equilibrio, ¿no? Entre lo residencial y lo turístico. ¿Ok? Tenemos dos proporciones idénticas. En cambio, esta le da más al turismo y menos a la residencia. Cuando la que estamos buscando en planificación es que se dé esta relación entre esas dos áreas. Al menos una que sea equilibrada. Exactamente. Estamos llevando hacia el equilibrio. Pero, ¿cuál se está dando ahorita? Se está dando esta, la relación, la que yo estoy llamando a uno. ¿Dónde? Se le está dando más énfasis al área residencial que... En los espacios políticos. 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 Gracias.